Los saludo, realmente mucha alegría por esta convocatoria, por haber tenido tanta asistencia para compartir este primer recorrido, como para hablar un poco de todo lo que tenemos acá en el cementerio y que por supuesto que es de gran valor, no solamente arquitectónico, histórico, de las personas que aquí yacen, en cuanto a relevancia sea política o cultural, sino también aquellos personajes populares y por supuesto cada uno de los que están sepultados aquí tienen historia, forman parte de la historia de Salto. Por eso esta convocatoria es bajo el lema Somos porque fueron. Ninguno de nosotros podríamos estar o tener las características que tenemos si no hubiera sido por todos los que nos precedieron. Por todos aquellos que nos han enseñado o el buen camino o lo que no debemos hacer, pero forman parte de nuestra historia. Así que junto con, bueno, los tengo desparmados, con el señor Oscar Quiñones, director del Museo Rincón de Historia, quien auspicia, el señor Miguel Pavón, jefe del área cementerio. Tenemos presente a la museóloga Esther Lucía Camaraza, que es la copresidenta de la Red Argentina de Valoración y Gestión de Cementeños Patrimoniales. También van a participar hoy, acompañándome en el recorrido, Cecilia Plastina, va a estar el señor Quiñones también, y Nora Malagamba. Bueno, esperemos que resulte todo del agrado, de si tienen inquietudes lo hablaremos, trataremos de tener un ida y vuelta y que sea un primer recorrido convocante para otros. No sé si quieren decir algo al respecto. Yo encantada, tengo curiosidad por comenzar esto. Conozco el cementerio de Salto, pero en esta oportunidad vengo convocada por Nancy, así que obviamente como todos ustedes estoy aquí para aprender, porque yo no soy de Salto, he venido tan solo una vez, como les decía. Entonces, éxitos Nancy, y bueno, Nancy va a participar este año en las Jornadas Argentinas, representando a Salto, y bueno, calculo que viajas a Concepción, entonces también va a estar en la Iberoamericana en Chile. Es una colega que siempre nos ha acompañado durante años, así que es un orgullo para la red, tanto argentina como iberoamericana, tenerla como integrante. Muchas gracias. Lo mismo que dije en el museo, en otros lugares hablo más suelta. Acá estoy muy nerviosa porque tengo emoción. Emoción porque este camino que comencé hace mucho tiempo, fue por mi papá, que tenía, decía, cómo puede ser que tantos valores, tantas cosas en el cementerio, que no los rescatemos, que no tengamos la historia. Y bueno, ayer fue el cumpleaños de mi papá, y hoy tengo este recorrido, así que en un ratito estaré bien. Les pido disculpas. Bueno, desde sus comienzos, cuando las personas fallecían, en un principio, todo lo que era la inhumación, la sepultura de las personas, eran las iglesias, eran los laterales, por eso lo del campo santo, eran espacios linderos a las iglesias. Posteriormente, con la secularización, todo comenzó a regirse mediante normas, que en general eran regidas por lo que son los municipios, para tratar de encontrar una reglamentación que regule tanto lo que es el derecho público como el derecho privado, porque se mezclan. Tenemos una relación de derecho público con lo que es el municipio, los espacios que son cedidos para las sepulturas, y a la vez la relación de las sepulturas con el municipio. En todos estos casos, hay que tratar de compaginar y de encontrar un punto en común, es decir, qué es necesario para que todo funcione, para que esté manifiesto. Entonces, bueno, se comienza con tener responsabilidades. Las responsabilidades de parte del municipio, que tienen que ver con el cuidado, la custodia de quienes yacen, llevar la nómina, quiénes son los familiares, quiénes son los responsables. Y ahí está la cuestión, los particulares, que somos responsables de quienes aquí yacen. Y muchas veces no estamos o atentos, o porque la realidad nos ocupa demasiado, el presupuesto para el área cementerio tampoco es mucha. Entonces, todo hay que tratarlo como muy puntillosamente. Algo importantísimo, y que estoy pasando los avisos primero, para que todo lo tomamos en cuenta, es el censo. El hecho de que el cementerio tiene que tener los datos de quiénes son los familiares desde lo que así se hacen. Porque quienes están, está todo, lo saben. ¿Quiénes son los familiares? ¿Dónde están las responsabilidades? Porque no es solamente responsabilidad de decir, bueno, esta construcción está así, puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Hay también un tema de sabluridad, de seguridad, para todos los que trabajan en el cementerio y para todos los que concurren al cementerio. Las doctoras Breguet y Cristina Espinoza de Benincasa, han escrito doctrina acerca de lo que es la relación jurídica, que no puede limitarse solamente al plano jurídico, sino también a lo que es ético y religioso. Y eso es lo que lo hace tan especial a los vínculos y a las decisiones que tienen que tomar los administradores, los jefes de cementerio, referente a, por ejemplo, el estado de una bóveda o simplemente una sepultura. ¿Por qué es tan difícil que uno va transitando y las personas dicen, bueno, ¿cómo puede ser que está mal? ¿Por qué no lo sacan? ¿Por qué no lo ponen? No, no pueden. Primero hay notificaciones y hay pasos a seguir y que terminarían dando una salida, pero también están los miedos. Los miedos de, yo tomo esta decisión y después, ¿qué? Entonces, bueno, fue por eso que también presentamos en su momento, y ahora vamos a ver si lo logramos proseguir con el señor Pavón, que lo vuelva a perder, planes, proyectos, como para, primero, organizar para que las personas puedan, de alguna manera, subsanar todos los problemas existentes. Segundo, nuevos proyectos de colocación de columbarios para las urnas, posibilidad de un cinerario, están dando desde el municipio, aquellos que tienen deuda pueden acercarse al municipio y hay planes de pago. Es decir, buscar algo que interrelacionado todos, porque esto no se puede hacer ni de a uno, ni uno en forma independiente, ni el cementerio en forma independiente, sino que todos en su conjunto podamos llevar que donde están nuestros seres queridos sea un espacio en el que podamos transitar, que podamos venir, ponerle una flor o simplemente decirle gracias. Yo desde mi lugar, por más que recién me emocioné, no soy de venir y de llorarle al cementerio, sino de agradecer, agradecer que formaron parte de mi vida, sean amigos, sean familiares o quienes fueran. Cuando se inauguró el cementerio, en sus principios, no tenía el peristilo, toda esa entrada importante que tiene, sino que fue muchos años después que fue construida y quien lo construyó fue el señor Belgrán de Maño, cuya sepultura está acá muy cerquita, después lo vamos a ver. Es un señor que vino de Italia y que en sus principios, como solía ocurrir, algún amigo lo llevaba para alguna relación laboral. Y en este caso fue a trabajar a la Chacarita, en el cementerio de la Chacarita. Allí, por supuesto, adquirió experiencia, vio cuáles eran los estilos predominantes, la forma de trabajo. Bueno, y en aquellos momentos, supongo que cuando se hizo la elección de quién realizaría el trabajo, fue dado a él. Este espacio no solamente fue realizado por él y se fue, sino que se quedó viviendo en Salto y de hecho falleció y está aquí. Es el resultado en este cementerio, que es el tercero de dos cementerios anteriores. Uno, el que estaba lindero a la iglesia, San Pablo de Salto, y el que estaba en el cementerio de la Cruz, actual barrio Malvinas. Que terminaron trasladándolos todos, no desde un principio, sino bastantes años después. Y en eso también tuvo intervención David Lanata, que era uno de los municipales, ahora luego el señor Quiñones, vamos a ir a proceder a seguir recorriendo y lo va a decir. Después, bueno, ahora si les parece, y para que no se cansen de mí, vamos a ir a recorrer un poquito y vamos a ir a ver dónde está el señor David Lanata. Y después vamos a seguir hablando del cementerio en general.